Y llegamos al final del Zodíaco con Pisces. Sin duda Pisces es el más emotivo, el más sensible y al que la separación le hace muchísimo daño, porque les cuesta muchísimo olvidar a la pareja. Ellos hacen lazos súper fuertes con la gente que aman y cuando sucede algo que los separa de las personas que aman, es como si les quitaran un pedazo del corazón. Sí, ya sé que sueno muy exagerada, pero créanme que es así. Por supuesto que tiene mucho que ver el signo ascendente que tenga el Pisces y el signo lunar, pero... Pero esto no quita que Pisces es muy sensible y son muy emocionales, aunque esto de ninguna manera quiere decir que sean personas débiles. Aquí estamos hablando de una separación, de cómo llevamos la separación o cómo nos afecta o cómo actuamos de una manera pues muy general cuando hablamos de Pisces. No estamos hablando de que sean débiles. Hay muchas personas que luego dicen que los signos de agua son muy peligrosos porque son malvados, pero no, mis ángeles. En realidad los signos de agua no es que sean peligrosos. En ocasiones sí se dejan llevar por sus emociones, pero digamos que si no es muy grave lo que se les hace, olvídense. O sea, pasan a segundo plano en sus vidas y los erradican porque a los signos de agua les gusta la paz, les gusta la tranquilidad. Pero hay donde los ven de adorables, también se saben defender muy bien. Y Pisces no lo hace nada mal, sobre todo porque Pisces se las ingenia para hacernos la vida muy miserable si los lastimamos. Por eso les decía que el hecho de que sean emotivos no quiere decir que sean débiles en absoluto porque son inteligentes y se las ingenia. La primera reacción de un Pisces tras una separación, si es que la pareja decide terminar la relación, va a ser buscar el por qué. Así que pueden ponerse a investigar qué es lo que está haciendo su pareja o qué fue lo que llevó a la pareja a decirle adiós. Y también, por qué no, qué opciones tiene para recuperar a la pareja si es que aún la ama. Y aquí sí encomiéndense a Dios. Porque Pisces va a revisar nuestras redes sociales, va a hablar con nuestros amigos, va a hablar con nuestros familiares, va a buscar dentro de nuestras cosas para ver si hay algún indicio de qué es lo que está pasando. Y va a tratar de encontrar el por qué se está terminando la relación. Si es que la pareja les miente o los están engañando, ellos lo saben de antemano y van a tratar de investigar la verdad a cualquier precio para poder encarar a la persona, pero hasta que tengan las pruebas de lo que están diciendo. Y esto es porque a Pisces no le gusta ser injusto. A Pisces le preocupa haber tenido la culpa, el no haberse preocupado lo suficiente por su pareja, el haber sido ellos los que arruinaron la relación. Y por esta razón van a buscar las pruebas de lo que ellos piensan. Si no encuentran nada, pues aquí sí que se culpa a Pisces. ¿Es culpa de Pisces? Pues no, no es culpa de Pisces. Sin embargo, Pisces tiene la mala costumbre de ponerse los sentimientos de los demás por encima de los propios. Por eso es la urgencia de encontrar los porqués. Porque Pisces va a estar más preocupado por su pareja que por ellos mismos. La preocupación de Pisces, aunque no lo crean, es mil por ciento real. Y por eso los vemos revisando nuestras redes sociales, nuestros contactos. No es tanto que quieran ser invasivos. Lo que ellos van a estar buscando es el por qué. Porque quieren saber qué fue lo que faltó, qué fue lo que no le dieron a la pareja. Porque para Pisces no es suficiente eso de lo siento, mi amor, el amor se terminó. Ellos quieren saber por qué. Además de que si tenemos a un Pisces que esté muy enamorado, es muy probable que asuman todas las culpas de la separación y que se deje el manipular por sus parejas si es que están enamorados. Ahora sí que Pisces va a ver lo que quiera ver. Así que aparte de sufrir el dolor de la separación, también tienen que preocuparse porque son los culpables de esa separación, aunque no sea así. Ahora bien, intentan regresar, pues sí, Pisces sí. De hecho agotan los recursos hasta que terminan por entender que ya no hay nada que hacer y se resignan a que la relación se acabó. Pero para que esto suceda, sí definitivamente pasa un muy buen tiempo. Me atrevería a decir que Pisces es uno de los signos que más sufre tras una separación. Así que sin duda van a necesitar todo el amor que puedan ofrecerle sus seres queridos y sus amigos. ¿Por qué? Porque se van a sentir no solamente solos, se van a sentir muy abandonados. Y si nuestros Pisces aparte son inseguros, pues aquí también va a ser un duro golpe a su autoestima. Claro que van a necesitar tiempo y que la gente que les ama les dé su espacio. ¿Para qué? Para poder pensar, para poder entender que el amor es así, y que ahora está, mañana se va, y que debemos asumir que el amor sí que tiene fecha de caducidad. Que no es como en los cuentos de vivieron felices para siempre comiendo perdices. Que no fue su culpa y que no hay nada que hacer al respecto una vez que el amor sale de nuestras vidas. Pero como todo pasa, una vez recuperados, no tienen problema alguno en volver a llamar la atención de otras personas, y volver a intentar enamorarse. No olvidemos que Pisces es un romántico y le encanta la vida en pareja. Pero cuando es Pisces el que nos dice adiós, aquí sí lo hacen muy convencidos y no crean que se arrepienten de la decisión. Así que ellos disfrutan de su libertad, retoman su vida con bastante rapidez, se preocupan por el otro ciertamente, tratan de que esté bien y de repente pues sí le harán alguna llamadita o preguntarán qué tal están. Pero si Pisces toma la decisión de terminar con esa relación, es porque no se sentían felices o porque estaban sufriendo maltrato o porque tenían agresiones de algún tipo. Y esto créanme que no lo agradece Pisces, porque hay donde los ven son muy rencorocitos y no se olvidan del maltrato. Así que si bien es cierto que si les piden ayuda no les van a decir que no porque son buenas personas, también es cierto que no los van a hacer regresar bajo ninguna circunstancia. Y si lo llegaran a hacer, dada la buena memoria que tiene Pisces también, pues estas reconciliaciones van a durar bien poco hasta que Pisces se vuelva a acordar, aquí vuelven a sufrir y los vuelven a dejar. Es importante aclarar que cuando un Pisces dice te amo, es verdad porque no regalan esas palabras sin ton y son. Pero cuando Pisces dice ya no te amo, también es 100% cierto. En cuestión de emociones y de sentimientos, Pisces no miente. Por lo tanto espera lo mismo por parte de la pareja. Para Pisces terminar una relación nunca es fácil, de hecho yo creo que es muy complicado. Pero al final agradecen que les digan de frente cuando les engañan, cuando les están siendo infieles o cuando simple y sencillamente se deja de sentir amor por ellos. Porque cuando Pisces descubre estas cosas sí que es muy pero muy doloroso. Porque si es importante que sepan que cuando engañamos a Pisces o cuando le estamos mintiendo tarde o temprano, Pisces se va a dar cuenta. Y cuando no le decimos a Pisces el porqué de una separación, también tengan la seguridad de que tarde o temprano lo van a averiguar y les van a reclamar porque no fueron sinceros. Con Pisces lo mejor siempre va a ser terminar la relación en los mejores términos, cuidando de no ser bruscos, de no ser groseros y sobre todo evitando, sobre todo quedar como enemigos de Pisces. Pisces, aunque ustedes no lo crean y aunque los veamos muy frágiles, no van a morir de amor. Pero sí se pueden convertir en un dolor de muelas para la pareja que les haya querido ver la cara. Pisces sabe ser muy bueno, les gusta ser bueno, les gusta ser serviciales, les gusta ser generosos, pero no les gusta que se aprovechen de ellos, ¿eh? El que les vean la cara de tontitos o les tomen la medida, esto sí que Pisces no lo perdona. Así que nos van a hacer la vida miserable hasta que se queden conformes. Y como ya lo dije, nos debe dar más miedo mentirle a Pisces que decirle que la relación terminó. Porque de la separación, una vez que pase el dolor y el mal rato, ellos se van a recuperar. Pero de que les mintamos o que los traicionemos, de eso sí que no se van a olvidar jamás. De que los maltratemos, los abusemos, les levantemos la mano, no se van a olvidar jamás. El humillarlos, el hacerlos sentir menos, tampoco lo van a olvidar. Y el ocultarles cosas, lo único que van a hacer es empeorar la separación. Como ya lo dije a Pisces, le va a costar mucho trabajo olvidarse de su pareja. Van a sufrir dolorosamente tratando de olvidar, pero no son tan débiles como muchos creen. Ellos una vez que se recuperan, vuelven a su vida normal. Pero si los lastimaron, van a evitar ver a la pareja. Incluso se van a alejar de los amigos y de todo lo que tenga que ver con la pareja. Porque lo último que quiere Pisces en su vida son recuerdos dolorosos. ¿Regresan? Pues esto va a depender de cuántas veces le habramos fallado. Y cuánto tiempo hace que nos dijo adiós. Si aún nos ama, tal vez puede intentarlo, pero ya no va a ser feliz porque va a recordar lo que le hicimos. Ya les dije que tienen muy buena memoria. Así que pronto son ellos los que nos dicen adiós y vuelven a retomar su vida sin nosotros. Aunque Pisces yo creo que también es otro de los signos que sí pueden mantener una relación cordial con sus parejas sin problemas. Tomando en cuenta que ellos son muy humanos y entienden a otros seres humanos. No esperemos que regresen a nuestro lado. No esperemos que quieran intentarlo nuevamente si los hicimos sufrir. Pero sobre todo no esperemos que volvamos a tener el poder de manipularlos a nuestro antojo. Porque ese tiempo del amor al momento de una separación pasa. Y aquí sí ya Pisces está muy despierto. Pisces corta el vínculo y difícilmente vuelven a caer en lo mismo. Recordemos que Pisces rechaza la violencia, los ambientes agresivos. Pisces valora mucho el silencio, la paz, la tranquilidad en su vida. Así que va a ser muy difícil para ellos regresar en un lugar donde no se sentían queridos o se sentían agredidos por la pareja. Y lo que sí va a ser muy fácil para ellos es volver a encontrar nuevamente el amor. Y no cualquier amor, un amor que va a ser más intenso que el anterior. Porque Pisces aprende de la experiencia y va a valorar enormemente una persona que le dé tranquilidad. Y esto es porque Pisces sabe a la perfección que la felicidad y la tranquilidad se parecen tanto que hasta la llegamos a consumir. Así que si tienen un pececito, cuídenlo porque si se les va, van a llorarlos después. Pero bueno mis ángeles, por ahí comentenme en la cajita de comentarios qué tan lejos o qué tan cerca me quedé con Pisces. Si ya salieron ustedes de algún corazoncito roto, platíquenos en la cajita de comentarios cómo lo vivieron y cómo salieron de eso. ¿Por qué? Pues hay varios pececitos que están sufriendo por amor en este momento. Y qué mejor si es otro Pisces el que les dice cómo salieron de un corazón roto. Pero bueno mis ángeles ya se la saben. Si les gustó este video regálenme un like. Para ustedes son totalmente gratis y a mí me ayudan bastante. Si quieren ayudar un poquito más a la abuela, pues por favor compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, adopten una abuela virtual y suscríbanse a mi canal, se van a divertir. Soy mal quedadona, no les voy a decir que soy muy exacta con fechas y demás. Pero de que termino las sagas las termino. Bueno miren esta ya la terminé, no la dejé incompleta como otras que tengo por ahí, pero que ya se las voy a completar. Pero bueno mis ángeles ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual, mil gracias por su tiempo.